¿Qué es la selección salvadoreña? Seguro si has jugado en el Cuscatlán, pero si no, ¿qué te pueden haber comentado del ambiente, de cómo se vivía antes o cómo se le trataba a la selección mexicana cuando venía antes de El Salvador y la diferencia? ¿Se han encontrado alguna con la actualidad? Buenas noches, bueno, como conjunto, el profesor Moradiaga siempre se ha destacado porque en México se jugaba bien en fútbol. En Carrillo le gusta siempre iniciar y salir jugando, en 12, en 12, Romero, un muy buen juego aéreo, dos laterales que van muy bien al ataque. Realmente lamentamos la no presencia de Seren, que consideramos un jugador. Pueden reemplazarlo por Romero, que tiene mucha agresividad y combatividad, el propio Engíbar. De adelante seguramente que pueden decidir entre un Junta que la aguante como Herrera o el propio Bonilla. Garín, zurdo, rápido y Pineda, un jugador más de elaboración, más para jugar por dentro. Y Pineda, consideramos que tal vez uno de los lugares más influyentes, zurdo, de muy buena pegada. Entonces, independientemente del equipo que decida el profe Moradiaga, seguramente que va a ser un rival muy difícil. Y aquí con el apoyo de su gente, más difícil. Buenas noches a todos. Sí, mi primer llamado fue contra El Salvador y fue el partido señor, que fue una selección mayor. De lo que se comenta, de los compañeros, de venir a jugar acá a El Salvador, sabemos que es difícil. Donde la afición siempre está metida con ellos y trata de apoyarlos de alguna manera. Creo que sabemos que hay que jugar contra todo ese tipo de cosas y nada, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Y tratar de ser realmente el único que podemos hacer. Bueno, la primera acotación es... La confianza y la credibilidad en los jugadores mexicanos que hemos ilustrado, básicamente con la misma convocatoria, salvo las lamentables lesiones. Y los jugadores que han llegado, han entendido el juego, la estructura que pensamos utilizar mañana. Yo diría que lo que esperamos todos es que los muchachos nuevamente compitan en su financiación. Y será así que el partido de México va a mostrar una vez más que están un poco de febrero. Y lo que sonrado de estos 10 juegos periódicos ya es el último episodio. Creo que fue algo de lo que aprendimos. Y ahora el equipo va a seguir siendo algo competitivo como fue anteriormente. Totalmente de acuerdo. Pensamos que, como en la vida misma, no es de nunca fracasar, nunca caerse. Por el contrario, es de pararse lo más rápido posible y lo más fuerte posible. Entonces esperamos ver la reacción del equipo mañana. Por los entrenamientos, por las reuniones que hemos tenido. Se nota que el equipo nuevamente tiene ese espíritu combativo y ojalá lo podamos mostrar mañana. Si le sumamos eso a la calidad a los jugadores mexicanos, yo creo que vamos a tener un buen juego. Yo creo que lo principal es tener confianza en nosotros mismos. Sabemos que fue un momento duro el que pasamos, pero no podemos perder esa confianza en nosotros. En acreditar que somos capaces de hacerlo. Y como tú dices, mejor transmitirlo a través del partido. Tratar de salir a dar el máximo, a salir a ganar y ir generando esa confianza que se venía mostrando sobre todo con la afición y con nosotros mismos. Como te digo, la verdad es que nosotros estamos confiantes trabajando al 100% para poder salir a ganar y demostrar que podemos hacer las cosas bien. El partido de mañana para ustedes representa más ganar o más perder. Si mañana gana, puede decir que es un salvador o un poco joven. Pero si se pierde, otra vez se acumula otra derrota después del 7 por 0. ¿Qué representa para ustedes? El que se gane, a lo mejor se demerita. Pero si se pierde, pone un poquito más de río. Bueno, pensamos que es una gran oportunidad para todo el grupo. Me uno a las palabras de Héctor. Una oportunidad para mostrar la reacción, que eso es lo que se espera después de una derrota. Como reacción al grupo, yo creo que de jugar bien, de jugar al potencial de los muchachos, tenemos más posibilidades de ganar. Y ojalá que podamos juntar esos dos factores. Jugar bien, ganar y ante un muy digno rival que seguramente va a darlo todo por ganar el juego. Entonces, nos parece que más allá de tres puntos, es esa gran oportunidad de reivindicarnos con nosotros mismos, con la afición y con toda la gente ligada a la selección. Muy bueno. Aquí, profesor, no sé si ven. ¿Ya más? ¿En la pregunta? Dos preguntas, profesor. La primera. Después de la enseñanza que dejó el 7-0, ¿podemos conocer cómo va a parar el día de mañana? Y la otra, el nuevo elupio de la barba, que es para mostrar que es un hombre más maduro, más exacto después de lo que sucedió, porque sabemos que la derrota le no dio un minuto. Bueno, sobre el juego, como siempre, vamos a tener dos posibilidades en las estructuras. Y lo que sí hemos trabajado fue también lo que faltó en ese juego. Y era tener un plan B, un dispositivo, en caso de que no funcionara el plan original. Entonces, esperemos que entre los dos podamos, reitero, tener una buena presentación y reivindicarnos con nuestra afición, con nuestra gente. Bueno, sobre mi barba, no, simple y llanamente algo con mi familia, pero espero sí que el aprendizaje de lo que aconteció, de ese episodio y de todo el proceso que le hice, obviamente me sirva para todos los juegos que vamos a tener, que probablemente son difíciles y marcarán el futuro de la selección. Bueno, siempre hemos manifestado que la presión se la autogenera el individuo. Y es esa responsabilidad con la vocación, con la profesión y con el equipo que representa, en este caso, la selección nacional de médicos. Es una responsabilidad inmensa a la que todos estamos dispuestos a dar todo lo que está a nuestro alcance. Y mañana es una gran oportunidad. Entonces, me parece, reitero, es un juego para que todos los que participen de él y todo el grupo muestren una muy buena reacción al último juego. Y de ahí miraremos cuáles son los frutos y los resultados de ese partido. Bueno, Bueno, buenas noches. Pensamos que, como lo decía ese gran pensador catalán, Bunget, la felicidad va directamente relacionada con el temor o no temor. Y mañana pensamos jugar con todo el amor por ganar y no el temor a perder. Porque de perder cualquier equipo puede hacerlo. Yo creo que más allá de perder es, reitero, la reacción del grupo como tal. Yo creo que para los jugadores, por el hecho de haber empezado a participar hace días atrás, ha sido un poco más llevadera la situación. Para nosotros hemos esperado con mucha paciencia este juego. O el juego siguiente, en este caso, el que correspondió. Entonces, con el esfuerzo de todos, mostrar nuevamente que México está en un buen momento, tiene jugadores de calidad y ojalá que los muchachos lo muestren mañana en el campo. ¿Pero lo mismo? Lo mismo del profesor. Creo que tenemos que seguir teniendo esa mentalidad de ganadores que creo que tiene la selección mexicana. y nada, tenemos que demostrarle dentro de la cancha, demostrarle a la afición que podemos salir a ganar y ser un país competitivo yo creo creo completamente y así es en mis compañeros y en el cuerpo técnico, en toda la federación y en la afición creo que unidos podemos salir y podemos llegar hasta donde nos quedamos Bueno, no conozco las opiniones de Cuauhtémoc las mías pienso que hay diferentes clases de líderes y el caso de Rafael y Andrés lideran más por el ejemplo que por la renga entonces yo creo que ese tema lo tratamos al interior del grupo y nos parece que hay la gran posibilidad entonces si se le mira de esa manera que emerjan nuevos líderes y ojalá que así sea Por acá, para Héctor ya calificados al hexagonal ¿este partido tiene que servir para recuperar la confianza del grupo? como tú dices ya estamos calificados y esto pero eso yo creo que no no es motivo para que el equipo y los jugadores yo creo que se relajen para nosotros no pasa por la cabeza el estar calificados el poder relajarnos y nada como lo comenté en la otra pregunta yo creo que es una buena oportunidad para demostrar y para seguir generando esa confianza que habíamos tenido durante este tiempo una pregunta en esta tarde tuvieron la oportunidad de estar en el centro del estadio Bucatlan por indicaciones del profesor Maradiana se recortó un poco ¿cómo te sentiste al tocar el centro en donde discutirá un partido mañana Héctor? ¿y profesor ¿hubo alguna diferencia en cuanto a un lugar en el que habían estado jugando anteriormente? no, yo considero que la cancha está en condiciones para jugar de pronto un poco húmeda y obviamente por el entrenamiento algunas partes de la misma estarán más suaves pero la pelota tal vez es lo que más extrañamos pero al final se juega en el mismo campo y con la misma pelota para ambos equipos entonces parece que estamos bien estamos bien preparados y esperamos que mañana no se note la incomodidad estemos cómodos en juego en la cancha jugando en este gran país con la oficina que tienen apoyando a su equipo y ojalá contribuida a un gran espectáculo y ojalá un gran resultado para nosotros Profe buenas buenas tardes ¿alguna vez algún técnico mexicano seleccionado seleccionado también dijo que esto era la guerra sin muertos que El Salvador era el lugar más hostil que se podría encontrar en Centroamérica ya se dio cuenta con las porras aquí afuera la gente en pleno entrenamiento alentando o atentando al equipo mexicano el equipo está preparado para ese nivel de hostilidad que va a haber mañana bueno por ahora el tiempo que llevamos acá no he visto un país civilizado nos han tratado bien y mientras que eso no pase a eventos mayores nos parece normal una afición que seguramente va a mostrar la pasión que siente por su selección y la va a apoyar y nosotros a mostrar que la gran mayoría de los jugadores están en condiciones de competir porque están familiarizados con esa clase de escenarios si no es que no seguramente que si tienen la oportunidad se van a a beneficiar de ella